A ver, de verdad, sinceramente, yo creo que alguien le tendría que decir ya algo en serio a Pedro Sánchez. A ver, vamos a ver. Yo entiendo que Pedro Sánchez, sinceramente, a lo mejor no se va a encontrar en una oportunidad mejor para poder llegar a la Pugloa. Para poder disfrutar, aunque sea unos meses, de los cullidos sillones del palacio, de pisar las alfombras, de, bueno, pues de, bueno, todo lo que le apetezca. Pero sinceramente, alguien tendría que decirle a Pedro Sánchez que pactar con Podemos ya no es pactar con el populismo de Venezuela o pactar con el régimen iraní. Es pactar con los mismos que quieren romper España, los que quieren hacer el referéndum de determinación en Cataluña. Lo único que Graham seguramente no ha sido hacer el referéndum de separación en el país vasco, en Galicia. Después igual también le surgen las danzas al país valenciano. Eso es lo que realmente es Podemos, que hay gente que pacta por los militarras. Y con esa gente con la que Pedro Sánchez pretende llegar al palacio de la Pugloa, sinceramente. Yo cada día tengo más claro que, como vamos a acabar yendo las elecciones el 26 de junio, que es la fecha prevista en caso de que, bueno, Pedro Sánchez no consiga ni la mayoría absoluta ni la mayoría simple en la sesión de investidura prevista para el día 2 de marzo. Yo, sinceramente, a mí me preocupa, me preocupa bastante que alguien como Pedro Sánchez que esté dispuesto a pisotear a España y a los españoles con tal de cumplir su propósito. Que no es otro que coger y gobernar pues eso. Gobernar España a cambio de una hipoteca que vamos, nos quejamos de las cláusulas solos, nos quejamos de los usureros que eran en la época medieval. Lo que hace Pablo Iglesias es ser, vamos, un usurero de marca mayor. A Pablo Iglesias, posiblemente, no hubiese quemado hasta la misma Inquisición por ser tan usurero, porque es que quiere absolutamente todo. O sea, le digo, lo único que no quiere es la presidencia. ¿Para qué? Quiere apartar la cara a Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez, desgraciadamente, pues no se da cuenta. Y, pues nada, así nos va a ir en España. Una auténtica desvergüenza y un auténtico despropósito.